se puede ver bueno como lo tenía diciendo vamos hoy vamos a hacer en la clase de hoy vamos a hacer ejercicios entonces vamos con eso voy a compartir la pantalla y comenzamos muy bien entonces el primer ejercicio que vamos a hacer hoy vamos a probar con vamos a partir con este uno simplecito bueno no es cinemática digamos que sigue siendo cinética pero es tan simple que es como si fuera un problema de cinemática como si fuera la primera unidad simplemente para que empecemos a calentar los motores acerca de la de la materia entonces bueno el ejercicio de este dice que un bloque de hielo cuya masa es de 15 kilógramos más se desliza 20 metros sobre una superficie horizontal antes de pararse se está moviendo y se detiene entonces nos dicen que su velocidad inicial si la velocidad inicial era de 15 metros partido por segundo nos preguntan ver cuánto es la fuerza de rozamiento entre el bloque y superficie y el coeficiente de roces cinéticos para que vayamos incorporando otro tipo de fenómenos que no hemos formalmente no hemos visto en el curso pero que usted lo ha visto los cursos de mecánica y etcétera los cursos anteriores que son en la fuerza de roces roces cinéticos los estáticos y etcétera etcétera que son conceptos que ya ustedes saben que simplemente aquí los vamos a llegar y utilizar pero normalmente ya de la sala entonces más o menos se pueden imaginar lo que pasa la el bloque se mueve y cuando llega a esta posición llega con velocidad cero y la distancia de frenado es básicamente met 20 metros partido 20 metros entonces acá en este caso también tenemos que considerar que como vamos a considerar la fuerza de rozamiento y vamos a suponer que el hielo no se no pierde o sea no no se deshace lo suficiente suficientemente rápido en ese sentido recuerden que la fuerza de rozamiento o la fuerza de rosa en general la podemos calcular o la del roces cinético vamos a poner primero la fuerza de roces cinético cinético hoy estamos a 4 4 4 de mayo entonces cuando hablamos de la fuerza de roces cinético va a ser la fuerza que existe o la fuerza de reacción que ocurre debido al rozamiento entre dos superficies que están en contacto entonces en este caso va a ser el bloque y el suelo entonces digamos como si el suelo tiene velocidad cero con respecto a nuestro marco de referencia o sea si estamos nosotros parados en el piso vemos que el piso no se mueve con respecto a nosotros entonces lleva velocidad cero mientras que el objeto de arriba lleva una velocidad distinta de cero en cualquiera de las dos direcciones va a ocurrir que si este objeto llega una velocidad hacia la derecha se va a manifestar una fuerza debido al efecto que tiene el roce entre debido al contacto entre ambas superficies entonces en ese contexto la fuerza de roce o en este caso fuerza de roce cinético ya que es debido porque los objetos están en movimiento lo consideramos como un coeficiente de roce cinético se le pone K de kinetic en inglés por lo que sería la fuerza o el módulo de la fuerza normal ya que debido debido a la presencia de en este caso que está en horizontal el peso de la fuerza de peso aparece una fuerza de reacción del suelo que es la normal y en ese sentido la fuerza de roce o el vector fuerza de roce va a ser proporcional a la normal que en este caso sería el peso pero si estamos en una en una superficie con ángulo ya no sería directamente el peso por eso se pone la normal y todo eso tiene que estar en la dirección contraria a la dirección de movimiento entonces formalmente el vector fuerza de roce cinético es menos mu por el valor de la normal valor absoluto de la normal el módulo de la normal del vector normal por por en la dirección contraria a la dirección de desplazamiento de nuestro objeto y en este caso si queremos ser todavía más precisos en nuestra descripción si el cierto objeto el objeto este le llamamos el objeto A y al suelo lo llamamos el objeto B esto sería la velocidad de A con respecto a B ya que la fuerza de roce va a ocurrir entre las superficies que están en contacto si el suelo se mantiene con velocidad cero entonces eso es directamente la dirección de la velocidad que podríamos medir cualquiera pero si el objeto B también se moviese la fuerza de roce sería proporcional a la velocidad relativa entre los dos objetos para que lo para que lo visualicen o sea esto puede hay un ejercicio en el relay que es sobre una sobre una un objeto o sea una maleta que cae sobre un vamos a tener ahí otro objeto una maleta que cae sobre una cinta que se mueve con cierta velocidad entonces hay que calcular distintos fenómenos relacionados con eso pero en ese caso la velocidad relativa entre la cinta y la maleta y la maleta exacto van en direcciones contrarias con respecto a que si consideramos la maleta con respecto al suelo entonces eso por lo general trae confusión entonces imaginémonos vamos a mover nuestro objeto entonces en el caso que estamos hablando eh nuestro objeto va a tener una cierta velocidad por ejemplo para que vean vamos a decir que aparezcan las fuerzas eh que más que necesitamos el darle velocidad de hecho no sin velocidad vamos a poner la fricción el ahí está velocidad no no sé entonces ahora cuando dé el botón play van a ver que va a aparecer una fuerza de resistencia que va a aparecer con la letra T si no me equivoco y va a estar apuntándose a la izquierda ya vamos a poner ahí a ver si se alcanza a ver aquí lo estamos haciendo con respecto al suelo tal vez se fue muy rápido vamos a ponerlo más lento ahí se puede ver que aparece una fuerza de resistencia que es la T que nos dice que nuestro objeto se va a detener se va a detener ya un poquito más para atrás vamos a bajar la velocidad para que sea más obvio esa eh velocidad una velocidad de 2 mejor bueno demasiado demasiado poca velocidad ya vamos 5.5 como 5 entonces lo que les digo aquí se ve que aparece la fuerza de Rosy que se detiene nuestro objeto pero aquí en este caso nuestro objeto se está está resbalando con respecto al objeto violeta que está quieto entonces aquí vemos que hay una fuerza de Rosy que apunta hacia la izquierda y hace que nuestro objeto se detenga muy bien entonces cuando yo les digo que la fuerza de Rosy depende de la velocidad relativa por ejemplo yo podría aquí le vamos a quitar el Rosy de hecho al suelo entonces en este caso nosotros vamos a decir que nuestro objeto ahora el objeto violeta se mueve también para la derecha con otra velocidad una velocidad un poquito más de 2 metros partido por segundo entonces en ese sentido nosotros vamos a ver que en este caso vimos que nuestro objeto el la cajita café tiene una fuerza de Rosy hacia la derecha hacia la izquierda perdón pero si nuestro objeto y aquí me va a fallar un poco el voy a ponerlo al medio esta vez no al medio pero si nuestro objeto ahora tiene una velocidad más rápida que el objeto café por ejemplo el otro era 5,5 por ejemplo si estamos justo a la misma velocidad como la velocidad relativa es cero los objetos se mueven con la misma velocidad y podemos ver que van juntitos pero ahora si se va a parecer al problema que aparece en el relay si es que nuestro objeto velocidad va más rápido o sea el objeto violeta se mueve más rápido hacia la derecha que el objeto café la fuerza de Rosy va a aparecer en la dirección contraria va a apuntarse a la derecha porque depende de la velocidad relativa no sé si lo alcanzan a ver que ya más o menos se ve el objeto en este caso si se dan cuenta bueno lo vamos a tener que ver un poco más de lejos ven como la fuerza de Rosy en este caso termina actuando en la dirección contraria entonces el punto la moraleja de ese problema que es súper fácil es que siempre fíjense que la dirección de velocidad es menos en la dirección de la velocidad relativa entre las superficies de contacto si la superficie de contacto si una de las superficies de contacto si las dos superficies de contacto están moviéndose la fuerza de Rosy va a ser proporcional o va a estar en la dirección contraria de esa velocidad relativa vamos al problema que no que este problema es súper fácil con respecto a lo que les estaba comentando antes simplemente para que ustedes también cuando vean un problema que no es tan fácil como un objeto resbalándose sobre una superficie quieta puedan desarrollarlo también muy bien entonces nuestro problema en sí tenemos un bloque que tiene una cierta masa y se mueve y llega justo con velocidad cero después de recorrer 20 metros nos dicen que la velocidad inicial es de 15 metros ya con esa información en la dirección tenemos un montón de de cantidades a determinar por ejemplo conocemos la velocidad inicial que es de 15 metros partido por segundo en la dirección y tongo ya que recuerden que las velocidades son vectoriales la velocidad final es cero vector y lo que sabemos de la segunda ley es que tenemos que considerar todas las fuerzas que están presentes en nuestro sistema por ejemplo vamos a considerar que en el eje x solo está presente la fuerza de roce y la vamos a llamar fr después si fr es negativa quiere decir que es una fuerza de roce que apunta hacia la izquierda pero en este caso vamos a dejarlo libre la vamos a llamar simplemente fr y tiene que ser igual a la masa por la aceleración de nuestro objeto en el eje x o la masa del hielo ahora en el eje y nosotros tenemos que hay una competencia entre dos fuerzas por un lado está la fuerza normal que es la fuerza de reacción a el peso que sufre que ejerce el bloque de hielo debido a la fuerza de gravedad sobre el suelo mismo lo que si sabemos es que el hielo solamente se va a desplazar horizontalmente por lo tanto en esa dirección en la dirección vertical va a tener cero aceleración recuerden que si un objeto no sufre fuerza o la suma de las fuerzas totales que afectan a un objeto es cero en una dirección particular ese objeto o se va a mover con velocidad constante en esa dirección o va a estar quieto en esa dirección la primera ley de Newton nos dice eso entonces en este caso las dos fuerzas están en balance de tal manera que nuestro bloque hielo ya sea no atraviesa el suelo ni tampoco sale volando por los cielos entonces en ese sentido nosotros tenemos que la suma de las fuerzas que es la normal más el peso que es menos mg tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje y pero ya sabemos que esto tiene que ser cero y por lo tanto ya vemos que la fuerza normal que va a ser n por j tiene que corresponder o va a corresponder por lo menos al mg ya con esta ya vemos que aquí n tiene que ser igual a mg de forma directa para que todo tenga sentido por lo menos en el eje y ahora para encontrar la aceleración en el eje x necesitamos echarle mano a las ecuaciones de cinemática en este caso como sabemos que la fuerza de roce un poco lo que les mostraba antes la fuerza de roce depende proporcionalmente de un coeficiente que es constante y de la normal como en nuestro caso la normal la normal es igual al peso y el peso es constante entonces eso quiere decir que la fuerza de roce que sufre nuestro hielo y que se opone al movimiento del hielo con el suelo es una fuerza constante y por lo tanto podemos echarle mano a las ecuaciones de cinemática para un movimiento uniformemente acelerado si se acuerdan las ecuaciones de movimiento de cinemática para el movimiento uniformemente acelerado es que la posición de en x para un cierto tiempo va a depender de la posición en x inicial más la velocidad inicial por el tiempo que va a transcurrir más la aceleración partido por dos por el tiempo al cuadrado y lo mismo para la velocidad pero con la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo si reemplazamos los valores ya sabemos que la posición final de nuestro objeto después de transcurrir un cierto tiempo van a ser veinte metros la posición inicial es cero la velocidad inicial son quince metros partido por segundo por el tiempo que haya transcurrido en llegar a los veinte segundos y la aceleración en este caso la vamos a llamar a sub x que está ahí y tiene dividido por dos por el tiempo al cuadrado y la velocidad es quince más la aceleración de x por el tiempo etcétera tenemos un sistema de dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas en principio que es el tiempo transcurrido y la aceleración en el eje x entonces es un sistema que podemos resolver sin ningún problema de la segunda ecuación de esta ecuación que tenemos acá vamos a poder encontrar cuánto vale el tiempo que va a ser menos quince partido por la aceleración de x y repasando ese tiempo en la primera ecuación nos va a dar que simplemente eso aparte de álgebra nos va a dar que la aceleración va a valer menos quince al cuadrado partido por cuarenta y por lo tanto es una aceleración negativa lo que significa que es una desaceleración ya que nuestro objeto se está moviéndose a la derecha y el valor de esta aceleración es menos uno punto cuatrocientos seis metros partido por segundo al cuadrado muy bien entonces de esa manera ya hemos encontrado lo que es la aceleración y como sabemos que la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración vamos a saber que va a ser menos quince o sea el menos porque viene de la aceleración menos quince por uno punto cuatro cero seis cuatrocientos seis y esto va a ser igual a menos veintiuno punto cero nueve y debido a que la aceleración es negativa ya no indica que la dirección de nuestra fuerza de roce es negativa y por lo tanto apunta a ser izquierda recuerden que en este nivel o por lo menos lo que hemos puesto anteriormente la fuerza de roce o el vector fuerza de roce nosotros dijimos que era el valor que adquiera fr por y tongo entonces en este caso como la fuerza de roce o el fr vale negativo eso implica que nuestra fuerza de roce es una fuerza que apunta hacia la izquierda y con eso ya tenemos casi todo hecho porque nos falta determinar cuánto vale el coeficiente de roce pero sabemos la relación que hay entre el módulo del vector fuerza de roce el coeficiente de roce cinético y el valor de la normal la normal en este caso nosotros sabemos que el peso es mg y por lo tanto de la razón entre la fuerza de roce partido por mg vamos a obtener lo que es el coeficiente de roce y en este caso el coeficiente de roce simplemente es 0.14 35 bien este era un problema básicamente relativamente sencillo simplemente acá para que ustedes tengan que pensar un poco es el hecho de que entender cuáles son las fuerzas que están presentes y también como estas fuerzas que están presentes en realidad son vectores y van a tener una dirección y un sentido aquí naturalmente nos dio que la aceleración a ser negativa la fuerza de roce iba a ser negativa también pero esa aceleración que está acá es la que aparece acá tal vez alguien de ustedes se puede confundir y puede poner bueno como se está desacelerando le pongo menos y ahí induce un signo menos entre los dos sistemas y deja la la crema y no puede y no puede resolver el problema como corresponde pero este es simplemente un ejercicio de calentamiento para que vean por lo menos en este caso cómo funciona la fuerza de roce y también un poco repasen lo que es el movimiento en una dimensión bien no sé si hay dudas preguntas con respecto a esto porque es relativamente sencillo simplemente recuerden que lo pueden escribir en el chat si es que tienen alguna duda bien vamos a hacer otro problema ahora vamos a hacer este que está acá que va a ser un nivel un poquito más complicado pero tampoco tan complicado también vamos a utilizar un poquito de fuerza de roce pero ahora vamos a tener una fuerza que ya no simplemente actúa de forma horizontal o vertical como conocemos lo que había pasado aquí con nuestro con nuestro problema de acá acá vamos a tener una fuerza que actúa de manera oblicua en el sentido que tenemos una fuerza esa fuerza no tenemos una fuerza y esa fuerza ya no necesariamente apunta en la dirección que queremos ahora tenemos una dirección oblicua entonces en ese sentido si dejamos nuestro sistema correr bueno primero tenemos que poner una fuerza lo suficientemente grande que sea capaz de mover a nuestro objeto vamos a ver que vamos a ir subiendo un poco la ahí sí ahí vamos a ver cómo el hecho de que la fuerza actúe de forma oblicua va a provocar que nuestro objeto se mueva pero también si pueden ver las fuerzas normales que en este caso está poniendo la fuerza el valor de la fuerza en los distintos extremos de nuestro objeto en nuestro caso lo estamos asumiendo puntuales en la siguiente unidad del curso vamos a ver qué pasa en un cuerpo rígido que la fuerza normal no es simplemente una solamente sino que está balanceada dependiendo de los distintos puntos de contacto que tiene el objeto pero aquí podemos ver en principio dos cosas primero que la fuerza es capaz de mover a nuestro objeto pero también si nosotros cambiamos la dirección de cómo empujamos a nuestro cuerpo a veces se va a mover como a veces no por ejemplo ahí con 60 grados no se mueve pero si lo pongo en 0 grados que sería la forma más eficiente de empujarlo claramente se va a mover entonces vamos a ver ese tipo de problemas en una forma un poco más simplificada que en este problema el 15 003 para que lo tomemos con consideración para que repasemos la materia con calma muy bien entonces el ejercicio dice que el 15 003 dice sobre una superficie plana y horizontal que es el suelo en este caso que se apoya un bloque que pesa 1000 N de aquí vamos a poder sacar cuánto vale la masa a través de dividiendo por la aceleración de gravedad y y dice que según se indica en la figura la figura que está acá abajo la figura hay que determinar primero el módulo de la fuerza F que producirá una aceleración de 1,5 si la superficie fuera lisa que fuera lisa significa que la fuerza de roce es cero o sea completamente sin roce y la parte B que nos dice la aceleración que originaría una fuerza F de 500 N si el coeficiente de rozamiento cinético mu sub K entre bloque y el suelo valiese 0,25 entonces tenemos que imaginar la situación que tenemos acá tenemos un cuerpo que es nuestro bloque este bloque va a sufrir distintos tipos de fuerzas va a ser va a estar afectado por distintos tipos de fuerzas por un lado tenemos la fuerza F que va en esa dirección con 34 grados inclinado por otro lado tenemos el peso el Mg que apunta hacia abajo por otro lado tenemos la fuerza normal que es la fuerza de reacción del suelo para que el bloque no atraviese el suelo y además vamos a tener una fuerza de roce que podría ser para allá o para acá dependiendo cómo se esté moviendo el objeto en principio nos dicen que queremos ver solamente la aceleración que sufre el objeto vamos a suponer que el objeto está en reposo nos llega a una cierta velocidad ya que eso cambiaría la dirección de la fuerza de roce y por lo tanto vamos a ver cómo funciona el asunto cómo podemos describir lo que nos piden de forma simple entonces el tipo de fuerza las fuerzas vectoriales las vamos a escribir vamos a tener como les decíamos el peso menos Mg por Jt la fuerza normal que va a ser N por Jt la fuerza de roce que en este caso yo la voy a suponer que que apunta hacia la derecha pero si sale fr negativo quiere decir que apuntaba hacia la izquierda entonces vamos a ser generales y simplemente le vamos a llamar fr y la fuerza también tenemos que considerar la fuerza que se está aplicando que es la que no está en el ejercicio que tiene un cierto módulo f y apunta en la dirección relacionado con el ángulo de 34 grados que en este caso sería coseno de teta por menos I seno teta porque si se dan cuenta tenemos la fuerza nos están diciendo que es 34 grados o teta si lo quieren ver esto va a ser y tongo y eso que está ahí es Jtongo entonces nosotros ya podemos intuir que esta parte que está acá esto es F esta parte que está acá la parte no horizontal es como está pegado a nuestro ángulo va a ser F coseno de teta en la dirección y tongo ya que va a ser un vector que apunta hacia la derecha mientras que el vector vertical va a ser menos F seno de teta por Jtongo de tal manera que el vector F recuerden la suma de los vectores va a ser F coseno de teta y tongo menos F seno de teta Jtongo por lo tanto nos quedan ambas cosas podemos factorizar y nos queda la expresión que les estoy mostrando en los apuntes eso es ahí bien estamos viendo este que está acá entonces simplemente aquí tendríamos que evaluar con 34 yo en este caso voy a dejar teta arbitrario porque podríamos usarlo para otros valores no es necesario evaluarlo siempre en 34 y bien vamos a escribir ahora lo que son las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones de fuerza y en este caso la suma de todas las fuerzas en horizontal van a venir en parte de la fuerza de roce y en parte de la fuerza aplicada que va a ser F coseno de teta y eso tiene que corresponder a la masa por la aceleración en el eje x por otro lado la suma de fuerzas en el eje vertical nos va a dar la normal y también la componente vertical de la fuerza aplicada que está acá menos F seno de teta y por supuesto el peso que está apuntando hacia abajo en nuestra descripción con nuestros vectores unitarios y tongo y j tongo pero aquí ya de nuevo sabemos que el suelo es lo suficientemente resistente para no ceder ante el peso y el efecto combinado de la otra fuerza por lo tanto nuestro objeto no se va a mover de la manera vertical y eso va a implicar que estas fuerzas tienen que estar balanceadas de tal manera que sumen o tengan una aceleración igual a cera para nuestro cuerpo bien, con eso ya tenemos una información súper relevante porque vamos a poder conocer cuánto vale la normal en función del peso y de la fuerza F por ejemplo y vamos a empezar a darnos cuenta que conociendo la normal nos sirve para entender la fuerza de roce por ejemplo si el que estuviera presente muy bien vamos a considerar el primer caso nos dicen que el objeto tiene un peso de 1000 newtons eso significa que tiene una masa de 102,04 y aquí simplemente tenemos que pasar dividiendo por 9.81 metros partido por segundo y así obtenemos lo que sería la masa de nuestro cuerpo entonces ya de la primera ecuación de acá de la ecuación número 2 sabemos que la normal va a corresponder a la masa más la fuerza aplicada o el módulo de la fuerza aplicada por seno de teta que sería teta 34 simplemente aquí lo estoy dejando genérico también del enunciado nos dicen que para la primera parte tenemos que considerar el escenario donde la superficie es lisa y al ser lisa nos está implicando que la fuerza de roce no está presente o que la fuerza de roce tiene valor cero y eso va a significar simplemente que esta primera parte al ser cero nos quedamos con una ecuación así de simple ya entonces en este caso como nos están pidiendo cuánto vale la fuerza por un lado aquí tenemos la fuerza acá y tenemos la fuerza acá entonces vamos a poder identificar las distintas características por ejemplo nos dicen que para la primera parte nos están diciendo que el objeto sufre una aceleración o sea que la fuerza aplicada produce una aceleración que en este caso solamente va a ser una aceleración en horizontal porque como ya dije no se puede mover en vertical nuestro objeto de 1,5 entonces en ese caso la fuerza va a corresponder a la masa de nuestro objeto por la aceleración que desarrolla en esta superficie lisa dividido por coseno de 34 y por lo tanto la fuerza aplicada tiene un módulo de 184 coma 63 newtons en este caso donde la superficie es lisa donde la fuerza de roce no está presente si existiese una fuerza de roce tendríamos que incluirla en nuestra en nuestras ecuaciones pero aquí en principio como nos dicen inclusive no están haciendo un trabajo súper fácil porque nos dicen cuánto vale la aceleración que se está observando en la parte a de nuestro objeto diciendo que se tiene o por lo menos tenemos que encontrar cuál es la fuerza aplicada para que exista una aceleración de 1,5 metros particular entonces en ese sentido esa tendría que ser la fuerza aplicada por lo menos el módulo del vector fuerza aplicada ya multiplicándola por coseno por seno podríamos saber cuáles son las componentes de esa fuerza aplicada ahora para la segunda parte nos dicen que el coeficiente de roce cinético vale 0.25 y al valer 0.25 nosotros ya sabemos que la fuerza de roce tiene que va a corresponder a menos el coeficiente de roce cinético por el módulo de la normal más f por coseno t igual m por la aceleración en x aquí estamos asumiendo que la fuerza de roce sea como sea F FR apunta en la dirección negativa de nuestro eje horizontal y por lo tanto apunta hacia la izquierda bien entonces nos están diciendo aparte en esta parte nos dicen que tenemos que determinar la aceleración que originaría la fuerza de 500 N si el coeficiente cinético fuera 0.25 entonces vamos a considerar ese escenario muy bien entonces nos están diciendo que el coeficiente de roce vale eso 0.25 por otro lado ya sabíamos que la fuerza normal va a ser el peso más la fuerza aplicada el módulo de la fuerza aplicada por seno de teta y eso significa el peso que era 1000 N más 500 por seno de 34 entonces ya nos da que la normal vale 1280 N y por lo tanto si incluimos todo esto en el sistema en nuestro sistema de ecuaciones vamos a poder conocer cuánto vale la fuerza de roce ya que va a ser 0.25 por 1080 por otro lado conocemos cuánto vale F porque nos están diciendo que se aplica una fuerza de 500 N entonces vamos a poder conocer esa parte y por otro lado vamos a tener la masa por la aceleración entonces toda esa combinación de fuerzas fuerza de roce y fuerza aplicada en el eje horizontal nos va a dar 94.52 N y tiene que ser igual a la masa que la habíamos calculado antes era 102.04 0.04 perdón por la aceleración entonces simplemente tenemos que pasar dividiendo la masa y vamos a obtener que la aceleración que se va a generar va a ser de 0.926 metros partido por segundo que sería la solución de la parte B acá el punto crucial es esto que está acá ya que estamos vamos a suponer que nuestro objeto se mueve o sea está en reposo y al iniciar a moverse se va a mover hacia la derecha y eso significa que la fuerza de roce va a apuntar hacia la izquierda por eso tiene ese signo en este caso no podemos asumir que el objeto se va a mover a la derecha a pesar de que o sea que se va a mover a la izquierda a pesar de que no estamos aplicando una fuerza hacia la derecha sería contraintuitivo eso significaría que nuestro objeto llevaba una cierta velocidad inicial que no nos dicen el problema vamos a suponer que se mueve partida en reposo por eso ese signo menos que está acá ya que la velocidad relativa entre el suelo y el entre el suelo y el bloque era igual a y tonco muy bien no sé si tienen dudas preguntas sobre este problema este básicamente no es tan complicado tampoco vamos eso sí a ver el otro más vamos a ir si se dan cuenta vamos a ir empezando a complicar las situaciones entonces este problema es relativamente sencillo también de visualizar no creo que les complique tanto vamos a hacer más que este este se lo voy a subir al campo virtual para que ustedes lo vean vamos a complicar el problema con este bueno este que está acá también se lo voy a subir para que lo vean pero simplemente lo revisen se lo voy a dejar de de tarea para que ustedes lo hagan y para que comparen después con la solución básicamente es un problema muy similar al que recién vimos pero en este caso en vez de tener que la fuerza aplicada se aplica en con un cierto ángulo es una fuerza aplicada en horizontal pero estamos en un plano inclinado entonces aquí tenemos que incluir la información de que tenemos el plano un sistema de coordenado que podemos orientarlo según el plano inclinado de tal manera que el peso tiene unas componentes distintas el rose etcétera 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 ya entonces en ese caso este es un problema un poquito más complicado que el anterior porque el anterior está simplemente en horizontal pero lo que ustedes lo pueden hacer con lo que acabamos de ver simplemente que hay que tomar el asunto con más calma muy bien entonces este queda de tarea vamos a hacer este que está acá así aprovechando de como este un poquito más complicado así ustedes pueden hacer el este que está acá que en intermedio este es más difícil vamos a hacer el 15 033 donde dice que el bloque representado en la figura pesa 250 newtons ya el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano inclinado vale 0,2 ya o sea aquí hay un coeficiente de roce un sub k cinético y aparte nos dicen que en el instante representado la velocidad del bloque es de 0 es de 6 metros partido por segundo hacia abajo o sea este objeto se mueve hacia allá y además dice si en ese instante se le aplica una fuerza de resistencia de 0 de 7,3 por la velocidad eso quiere decir que una fuerza de resistencia como del aire por ejemplo es una fuerza que reacciona a cuán rápido va el objeto en dicen determinar la velocidad del bloque al cabo de 5 segundos y después la distancia que recorre el bloque durante los primeros 5 segundos que está aplicada esta fuerza de resistencia y la velocidad de régimen o velocidad terminal que alcanza el bloque entonces vamos a ir analizando cada una de las tres partes entonces acá nos están diciendo dos cosas primero que la fuerza de resistencia es una fuerza de resistencia que depende de la velocidad de nuestro bloque ya no es simplemente la fuerza de roce sabemos que debido a la presencia del roce va a haber una fuerza simplemente constante o sea constante dependiendo de la de que la normal sea una fuerza constante pero en la mayoría de los casos una fuerza constante intensidad constante mientras que esta FR la fuerza de resistencia es una fuerza que es variable porque va a depender de la velocidad con la cual se mueva nuestro objeto entonces eso va a ser un punto en consideración que vamos a tener que incluir en nuestro sistema entonces en este caso si lo quisiéramos ver con el con el algodú tendríamos que hacer un un truco si no me equivoco bueno vamos a poner nuestro plano inclinado vamos a ver cómo nos ponemos el plano inclinado vamos a ver vamos a poner nuestro plano inclinado vamos a poner otro plano aquí vamos a poner nuestro bloque aquí quiere ser que queremos vamos a ver qué ahí pero como bien decimos acá también existe una fuerza de resistencia entonces vamos a tener que hacer bueno no este lo tendríamos que haber borrado y haber hecho un bloque gigante y este lo vamos a transformar en agua básicamente vamos a dejarlo ahí que este va a ser la resistencia que va a ejercer nuestro nuestro contra nuestro bloque vamos a ver que se se estabilice un poquito nuestro objeto vamos a poner nuestro otro bloque el que vamos a dejar ahí está entonces básicamente aquí tenemos las distintas fuerzas vamos a ver podemos visualizar todas las fuerzas presentes por un lado por un lado bueno solamente muestro algunas entonces en este caso como pueden ver en cierta manera tenemos por un lado la fuerza de roce del suelo y por otro lado tenemos la fuerza de resistencia del líquido este que está afectando a nuestro bloque acá en este caso nuestro líquido un poco complicado de modelar porque vamos a agregar más agua en nuestro sistema tenemos la ola y eso entonces se pueden imaginar que en este caso es un caso parecido al que estamos viendo tenemos que nuestro objeto por un lado vamos a dejar que baje todo el agua tenemos que nuestro objeto va con un roce y después se topa con el agua o en este caso el fluido que lo está deteniendo tal vez tendría que poner algo un poquito más pesado que se pudiera vamos a cambiarle el material lo vamos a transformar en metal entonces en este caso bueno aquí está en este caso la fuerza de roce es demasiado baja la fricción para que se pueda mover sin problema y ahí podemos ver cómo tiene una fuerza extra debido al movimiento del fluido con el que estamos esa sería como la fuerza de resistencia una de las formas más fáciles o más comunes de modelar la fuerza de resistencia por ejemplo con el aire es que dependa de la velocidad entre más rápido uno va el medio por el cual uno se está moviendo es más resistente al movimiento y si uno se mueve muy lentito el aire se hace despacio y se puede mover el cuerpo bien entonces pero en este caso vamos a nuestro problema desde el punto de vista matemático escribamos las ecuaciones de movimiento y primero que nada tenemos que identificar las fuerzas que están presentes muy bien muy bien entonces por un lado tenemos el plano inclinado que estaba integrado entonces más o menos ustedes ya creo que deben estar más o menos conocer que uno de los mejores lugares donde poner el sistema coordenado es en general según el plano inclinado para poder describir la fuerza entonces vamos a empezar a utilizar eso entonces en este caso nosotros tenemos que la velocidad inicial de nuestro sistema el vector velocidad inicial es un cierto valor en la dirección y prima donde y prima esta es la dirección que es paralela al plano inclinado la fuerza de resistencia va a ser una fuerza que apunta en la dirección negativa de este sistema mejor lo vamos a dibujar el sistema para que voy a ponerlo ahí voy a ponerlo ahí así nomás voy a poner y tongo prima y j tongo prima para que sea más fácil para ustedes visualizarlo entonces ya sabemos que la fuerza de resistencia va a ser menos FR donde recuerden que FR va a depender de la velocidad en la dirección y tongo pero por otro lado la fuerza de roce también va a ser una fuerza de roce que va a estar en la dirección y tongo prima en este caso también va a estar en esa dirección muy bien entonces el peso al ser una componente que va en la vertical apuntándose abajo mg la vamos a tener que descomponer en este sistema rotado que está rotado 20 grados entonces en ese sentido nosotros vamos a tener que la fuerza de peso va a ser menos mg en j tongo que es lo que usualmente utilizamos pero tenemos que descomponerlo en nuestros ejes y tongo prima y j tongo prima entonces en este caso va a corresponder a menos seno de teta en y tongo prima coseno de teta j tongo prima como vemos eso recuerden que ustedes siempre pueden dibujar la suma vectorial entonces en este caso va a ser nosotros tenemos nuestro eje tenemos j tongo por otro lado nosotros tenemos el y tongo prima y el j tongo prima tenemos un ángulo perdón de 20 grados o teta si lo quieren ver entonces aquí vemos que si queremos descomponer nuestro vector j tongo en nuestra base y tongo prima y j tongo prima tenemos que hacer la proyección perpendicular con respecto a esto y ese va a tener un ángulo que está ahí más o sea un vector que está ahí más un vector que está acá este ángulo teta que está acá va a ser equivalente al ángulo teta que está ahí entonces en ese sentido nosotros ya vemos que ese objeto que está ahí es básicamente seno de teta por y tongo prima y este objeto que está acá el j tongo que está acá va a ser menos menos coseno de teta por j tongo prima y ahí ya tenemos las distintas descomposiciones de nuestras fuerzas de de nuestras partes de lo que queremos que es lo que tenemos acá bien muy bien entonces vamos a escribir también tenemos presente que existe la fuerza normal y la fuerza normal está en la dirección del j tongo prima ya que va a ser una fuerza que apunta así mientras que el peso apunta hacia abajo rotado claramente entonces en ese sentido vamos a escribir las ecuaciones de fuerza en este eje rotado en la coordenada x prima y y prima la suma de fuerzas en el eje x prima va a ser menos o sea va a ser mg por seno de teta que es la componente que sale acá y por otro lado tenemos eh la fuerza de roce que apunta en la dirección de menos fr y la fuerza bueno la fuerza de resistencia y la fuerza de roce que ambos apuntan en la misma dirección en la dirección negativa del j tongo prima y esto tiene que corresponder a la aceleración en el eje x prima es lo mismo que estábamos haciendo en el plano horizontal en el segundo ejercicio pero ahora lo estamos haciendo en un plano inclinado ahora la componente en i prima o j tongo prima va a corresponder a la normal menos o más la correspondiente proyección del peso en el plano inclinado que va a ser menos mg coseno teta y aquí igualmente si lo vemos en nuestro sistema el bloque no es capaz de atravesar el suelo y por lo tanto su aceleración en ese plano en ese sistema en el eje j tongo prima tiene que ser cero ya que no va a atravesar el plano ni tampoco va a salir volando del plano por lo tanto tenemos que nuestra normal va a ser simplemente mg por coseno teta para que ambas fuerzas estén balanceadas bien ya con eso ya con esa información tenemos un montón de ventajas porque la fuerza de roce recuerden que la fuerza de roce que es mu por n n sabemos cuánto es su valor entonces si escribimos la esta ecuación que está acá pero ya explícitamente tenemos el mg seno de teta menos siete coma tres por la velocidad recuerden que esa es la fuerza de resistencia que nos dan en el ejercicio menos mu mg coseno de teta que vendría siendo mu por la normal y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje x' ahora en este punto es donde se sale de lo tradicional que habrán visto ustedes en otros problemas o en problemas que son mucho más sencillos si se dan cuenta el hecho de que aparezca la velocidad ya nos complica un poquito cómo encontrar la aceleración entonces en este sentido vamos a transformar la aceleración básicamente en la derivada de la velocidad en función del tiempo y esto va a significar que nos vamos a quedar con mg factorizando todo va a ser mg seno de teta menos mu coseno de teta que sería juntar eso con eso menos 7,3 velocidad igual a la masa por la derivada de la velocidad en función del tiempo si reemplazamos todos los números porque tenemos el ángulo que es 20 mg vale 250 7,3 bueno el valor que nos daban al inicio y tenemos que la masa es el peso partido por 9,8 lo que vamos a obtener es esta ecuación que si se acuerdan bueno esto es formalmente una ecuación diferencial pero que tiene la forma de 1,51 menos 0,286 por b que es básicamente la multiplicación de eso y dividiendo eso para el otro lado etcétera y tiene que ser igual a la derivada de b en función del tiempo o b punto vale como decir nos piden calcular esto para 5 segundos entonces lo que tenemos que hacer es integrar en función del tiempo pero en este caso tenemos que en cierta manera romper lo que sería nuestra ecuación diferencial el de t y el de b el de t lo pasamos para acá y todo esto lo pasamos para abajo y esto es lo que estamos obteniendo en este caso y obtenemos que la integral entre 0 y t donde t va a ser los 5 segundos tiene que ser igual a la velocidad a la integral sobre la velocidad donde tenemos la velocidad inicial de nuestro sistema y la velocidad que está cuando o la velocidad que lleva al tiempo t al tiempo t grande entonces nos va a quedar esto como una ecuación pero ya que esto que está acá tiene una fórmula analítica más o menos es de esta forma me faltó el color rojo para cerrar el paréntesis que básicamente que la integral de b partido por a menos b por v donde estamos integrando sobre b va a ser igual a menos el logaritmo de a menos b partido por b ya es una fórmula analítica no es tan complicado de ver pero si lo que estamos viendo es que estamos resolviendo la cinemática como vimos en la unidad 1 del curso cuando estamos viendo el movimiento unidimensional si es que la fuerza dependía de la velocidad por ejemplo este es un caso para la primera unidad del curso simplemente aquí lo estamos viendo en un contexto un poquito más físico donde tenemos la fuerza de rosa y aparte de la fuerza de rosa tenemos la fuerza de resistencia entonces aquí vamos a tener esta fórmula que está acá que nos relaciona la velocidad o sea perdón el tiempo con la velocidad en ese tiempo lo cual nosotros queremos calcular ya que nos están pidiendo la velocidad del bloque después de 5 segundos entonces básicamente tenemos que considerar la velocidad de nuestro objeto una vez que se está moviendo entonces esta ecuación que está acá no es difícil de resolver se ve fea porque aparece un logaritmo pero si se dan cuenta es básicamente ir despejando especialmente porque ahí tenemos un 5 y recordar que la función inversa del logaritmo es un exponencial entonces significa esto va a ser 5 segundos esto pasa para acá nos va a quedar menos algo de 0,524 dividido por 3,5 y le sacamos la exponencial para que cancelar el logaritmo y nos va a quedar una ecuación que es bastante fácil de resolver eso nos va a decir que la velocidad en 5 segundos de nuestro bloque va a ser 8,29 metros partido por segundo eso quiere decir que si lo comparamos con la velocidad inicial que llevaba 6 metros partido por segundo hacia abajo esto nos está indicando que sea como sea igual el bloque ha acelerado o ha aumentado su velocidad debido a la efecto que tiene el peso sobre su movimiento ya que es la única fuerza que lo está empujando hacia la dirección donde se está moviendo muy bien después nos dicen que hay que encontrar la distancia nos piden que encontremos la distancia y aquí nos podemos acordar de que la velocidad la integral de la velocidad en función del tiempo nos va a dar la diferencia entre la distancia inicial y la distancia final recuerden que esto lo obtenemos porque la derivada en función del tiempo perdón la derivada de la posición en función del tiempo es la velocidad entonces si integramos aquí vamos a obtener la posición y al otro lado tenemos la integral de la velocidad en función del tiempo es lo que tenemos acá lo que vimos en su momento en la parte cinemática así lo que vamos a tener es que como sabemos cómo es la velocidad porque está acá metida hay que despejarlo y eso significa que la velocidad en sí del punto de vista numérico depende como 528 más 07 722 por la exponencial de 0,286 por T y en este caso tenemos que integrarlo en función del tiempo y como si se acordarán del curso de cálculo integrar una exponencial es relativamente sencilla porque la integral de una exponencial sigue siendo una exponencial entonces en este caso esa integral entre 0 y 5 segundos que tal vez no lo puse ah no porque está está abierta esa integral vamos a poner la base bueno sí no si lo pongo entre 0 tendría que evaluarlo en 0 pero esto no va a 0 entonces hay que tomarlo con cuidado llegar y ponerlo en límite integración en este caso pero sí tenemos que hacer la diferencia entre para calcular ese valor que está acá entre esa expresión evaluada en 5 menos esa expresión evaluada en 0 por lo tanto se hacen esa esa división esa sustracción van a obtener como esto o sea el delta de esto este evaluado en 0 y en 5 va a ser igual a la posición en 5 van a obtener que la distancia que va a recorrer el objeto es simplemente 34.41 metros asumiendo que la posición inicial de donde parte es simplemente 0 entonces ahí pueden ver que en este caso el problema bastante sencillo ya que o sea sencillo conceptualmente sencillo matemáticamente puede ser más complicado porque requiere que ustedes utilicen herramientas un poquito más elaboradas como integrales y derivadas pero que en principio ustedes ya las conocen por algo ya pasaron los cursos de cálculo esa integral y diferencial y en la última parte que nos piden perdón que se me había olvidado es encontrar la velocidad de régimen o la velocidad terminal que alcanza el bloque que cosa es la velocidad terminal o la velocidad de régimen es básicamente cuando un objeto cuando un objeto está moviéndose por ejemplo el caso más típico es un paracaidista cuando tienen un paracaidista digamos que ahí está el paracaida al caer él tiene por ejemplo el efecto de la fuerza de su peso del peso del paracaidista pero por otro lado existe la fuerza de resistencia del aire que tiende a ser proporcional a la velocidad con la cual se está moviendo del paracaidista o sea si el paracaidista se mueve más rápido la fuerza de resistencia es más grande y por lo tanto contrarresta la velocidad de peso o sea la fuerza debido al peso del paracaidista entonces la velocidad terminal o de régimen se refiere se refiere a cuando nuestro objeto que estamos estudiando llega a una velocidad constante en el tiempo o sea básicamente si nosotros viéramos la evolución del paracaidista en función del tiempo nosotros tendríamos observaríamos por ejemplo que se lanzó el avión parte con velocidad cero entonces el paracaidista va con una cierta velocidad cero va creciendo y de repente debido a que se equiparan las fuerzas de roce de resistencia con el aire y la fuerza de peso nuestro objeto llega a una velocidad constante que se conoce como velocidad terminal en ese caso si se acuerdan de la segunda ley de Newton o de la primera ley que dice que un objeto se mueve con velocidad constante o se mantiene en reposo solo en el caso que esté en ausencia de fuerzas entonces la velocidad terminal es la consecuencia que la fuerza de roce la fuerza de resistencia con el aire y el peso más el peso como vectores sumen cero por lo tanto no generan aceleración sobre nuestro cuerpo y por lo tanto como el cuerpo iba con una cierta velocidad se mantiene con esa velocidad a perpetuidad esa es la velocidad terminal y eso es lo que vamos a ver en este caso en este caso no en este caso pero simplemente que acá nuestro objeto está en un plano inclinado y se está moviendo o sea no es directamente un paracaídista cayendo entonces como les decía la velocidad terminal va a significar que nuestro objeto o en este caso va a tener aceleración igual a cero recuerden que esa es la masa por la aceleración va a ser que nuestra aceleración va a ser igual a cero y por lo tanto es relativamente sencillo ya que al igualarlo eso a cero el único punto donde aparece nuestra velocidad es multiplicando al 7,3 simplemente esto es un número juntamos todo y vamos a obtener que la velocidad terminal que es en el escenario donde nuestro objeto ya no hay fuerzas o la suma de fuerzas suman cero significa que nuestro objeto se va a mantener moviéndose con esa velocidad a perpetuidad en este caso sería una velocidad de 11,69 metros partido por segundo muy bien entonces el ya son de hecho ya son las 7 entonces vamos este es el último ejercicio que vamos a hacer les voy a dejar en el campus virtual estos otros ejercicios que también son interesantes son más complicados especialmente este acá ese que está acá para que lo revisen van a estar en el campus virtual y ya con la con la información que o sea con con lo que hemos visto hoy estarían más o menos listos para la prueba de la próxima semana entonces les comento que para que ustedes no se olviden estudiar porque de aquí al próximo viernes recuerden que este viernes tenemos un receso académico ustedes no tienen no tienen el no 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 vamos a tener clases pero el otro viernes de la otra semana sí vamos a tener pruebas y el lunes y el martes vamos a estar viendo la unidad nueva del curso por lo tanto ya no vamos a hacer más ejercicios entonces ahora cuentan todo a su que a cuánto estudien y cuánto sean capaces y que tienen dudas de preguntar para resolverlo eso si hay dudas preguntas yo voy a parar la grabación como siempre